En un día después de celebrar la Pascua con su familia Jesús se quedó en Jerusalén y su familia volvió a su casa en Nazarete y se dieron cuenta que Jesús con tan solo 12 años se había quedado en Jerusalén lo fueron a buscar y lo encontraron en el templo dice Lucas 2.47 que todos los que lo oían quedaron asombrados de su entendimiento y de sus respuestas y sus padres le preguntaron hijo ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes ¿pero por qué tuvieron que buscarme? les preguntó Jesús no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre desde los 12 años Jesús ya tenía identidad y propósito y ese fue mi último mensaje un miércoles hace como dos semanas pero hoy sigo con la segunda parte dice que Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos y en el versículo siguiente 52 dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez gozaba del favor de Dios y de la gente algunos creen que por ser Dios Jesús nació aprendido que cuando Él nació ya hablaba algo como hola mami ¿cómo te fue en el parto? que no tuvieron que cambiarle los pañales Jesús que ya caminaba pero no Jesús al igual que todos nosotros siguió creciendo en estatura en conocimiento en sabiduría pero también en carácter durante 30 años Jesús se preparó para 3 años de ministerio la Biblia no nos cuenta mucho acerca de la niñez de Jesús pero lo que si sabemos es que sus 3 años de ministerio fueron el resultado de todo lo que Él hizo durante los años de preparación como ya vimos a los 12 años Jesús ya tenía visión sabía el plan de Dios para su vida lo siguiente era trazar los objetivos ¿cómo lo voy a lograr? ¿en dónde lo voy a hacer? ¿qué tengo que hacer para lograr el éxito? ¿qué podría impedir que el plan de Dios se realice a través de mí? ¿qué voy a hacer mientras espero? y yo conozco la respuesta a todas esas preguntas porque yo también me las hice cuando yo ya sabía el plan de Dios para mi vida lo siguiente que tuve que hacer fue establecer los objetivos para realizar esa visión ¿qué tengo que hacer para ser el mejor pastor del mundo? yo sé que no lo soy pero tenemos que poner objetivos bien altos ¿qué tengo que hacer para tener una iglesia contemporánea? una iglesia donde yo quiera llevar a mis amigos una iglesia a donde lleguen los ricos y famosos de Colombia una iglesia llena de niños ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tengo que estudiar? ¿cómo puedo ser un buen comunicador? ¿qué tengo que hacer para que en la iglesia haya buena música? buenos músicos buen sonido buenos instrumentos musicales y no solo eso ¿qué niña está dispuesta a vivir esta aventura conmigo? porque no iba a ser fácil yo arriesgue todo o me o lograba el éxito o moría en el intento yo rendí mi vida mi tiempo mi poco dinero que tenía para lograr mi sueño otra mujer no hubiera aguantado lo que mi esposa tuvo que soportar porque para mí la boda era simplemente un culto más y la luna de miel yo no pensé ni en los besitos ni nada eso no mi plan era ir a Estados Unidos para comprar sonido micrófonos una consola para la iglesia esa fue nuestra primera peleja entonces yo tenía que encontrar como esposa a un milagro de parte del Señor pero lo más difícil para mí fue el tiempo de la espera esperar el tiempo de Dios y perseverar haciendo en la iglesia en donde yo estaba algo que no tenía nada que ver con lo que Dios había puesto en mi corazón pero durante años yo seguí haciendo el bien yo seguí creyendo yo seguí soñando yo seguí sembrando por eso mi versículo favorito es Gálatas 6 9 no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo es en el tiempo de Dios no es en nuestro tiempo a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos es que lo que haces en los años de preparación los años de espera determinará lo que serán tus años de gloria sabían que yo solo había predicado dos veces a la iglesia a toda la iglesia en el lugar en donde yo estaba y yo llevaba diez años trabajando allí solo dos veces si dirigía la alabanza tenía la responsabilidad de enseñarle a los jóvenes en la escuela dominical tenía la responsabilidad de la reunión de oración y la reunión de jóvenes y los grupos de oración pero como iba yo a construir la iglesia con la cual soñaba si ni siquiera podía compartir la visión con toda la iglesia si ni siquiera creían en mí yo empecé a predicar cuando iniciamos esta iglesia yo ya tenía 30 años pero durante esos años de espera yo seguía soñando yo seguía creyendo y yo era fiel con lo poco que Dios había puesto en mis manos las reuniones de jóvenes eran espectaculares yo trabajaba tres días en diseñar un material que llamábamos spreadsheets un material en donde hacía preguntas según el tema que quería que viéramos y y y y lo repartíamos entre todos los jóvenes y se reunían en grupos porque yo no quería lo tradicional yo no quería una predicación aburrida no yo quería algo nuevo las reuniones de oración eran las mejores de la ciudad eran tan buenas que líderes y pastores de otras iglesias venían solo a recibir y un día uno de esos pastores trajo a mi esposa nunca falté a mis grupos de oración y digo esto porque algunos por un partidito de fútbol o quien sabe que faltan a sus grupos de conexión durante esos años de espera yo hice el material que usábamos en esa iglesia para disipular a las personas los primeros años de el lugar de su presencia no no había mucho que hacer si el domingo había mucho trabajo pero recuerdo que llegaba a la oficina el lunes y pensaba y ahora que hago porque porque éramos unas 15 personas y y si venía una persona nueva yo era el call center hola le llamamos de pero después de eso no había nada que hacer no había entierros porque nadie se moría no había matrimonios pero yo sabía que los años de gloria son determinados por lo que hacemos en el tiempo de la siembra por eso desde que iniciamos la iglesia tuvimos oración a las 6 de la mañana y yo no he faltado casi nunca a la oficina desde el principio llegaba a las 8 de la mañana porque tenía que dar ejemplo pero no solo eso yo tenía que experimentar en carne propia lo que siente una persona de la iglesia porque hay iglesias en donde los pastores se alargan porque como ellos si duermen hasta tarde pero no cuando uno experimenta cuando uno vive lo de una persona común y corriente uno tiene consideración por las personas todo el material que que nosotros usamos ahora en la la escuela de Lires o en el proceso de formación lo hice durante esos años pero además de eso yo salía todos los días a recorrer la tierra así como lo hizo Josué y Caleb porque yo creo en eso yo creo en visualizar en soñar y fue en ese tiempo en donde Dios me mostró que el lugar estratégico era este estamos entre la calle 30 o la avenida 30 y la calle 100 la avenida Suba y la autopista norte no hay un mejor lugar en todo Bogotá que este pero eso lo eso lo supe recorriendo recorriendo la tierra y hoy sigo recorriendo la tierra cuando compramos Suba fue porque cada nada yo iba a recorrer la tierra lo mismo campestre yo iba por esa autopista mirando y soñando y Medellín y todo lo que vamos a seguir haciendo es lo que se hace en los años de espera porque lo que haces cuando nadie te ve determinará lo que vas a hacer cuando eres conocido cuando eres visible lo que haces en el terreno de otro en el restaurante la cafetería el centro de convenciones o lo que sea de otra persona determinará lo que será lo tuyo Jesús dijo en Lucas 17 12 si no son fieles con las cosas de otras personas ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? como ya vimos Jesús en los años de espera siguió creciendo en primer lugar Él siguió creciendo en conocimiento Jesús aprendió a leer dice Lucas capítulo 4 versículo 16 cuando Jesús llegó a Nazaret la aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras en ese entonces eran muy pocos los que podían leer pero Jesús en los años de espera aprendió a leer y sigue diciendo le dieron el rollo del profeta Isaías esto esto me muestra que ya reconocieron que Jesús tenía la capacidad de leer y de hacerlo bien porque hay gente que cuando lee la Biblia uno no le entiende ni pite porque porque no saben leer no saben usar los signos de puntuación pero Jesús sabía leer como todo niño judío de ese entonces Jesús estudió las escrituras se las sabía de memoria siguió creciendo en conocimiento pero no solo eso Jesús hablaba tres idiomas el arameo que era el idioma del pueblo de la gente común el griego que era el idioma de los gentiles de todo el imperio es hoy el inglés pero también el hebreo porque todas las escrituras del antiguo testamento estaban en hebreo pregunto ¿cuántos idiomas hablas tú? pero también aprendió la carpintería de su papá dice Marcos 6.3 y conocía las tradiciones que los religiosos le habían añadido a las escrituras cosas que no estaban en la Biblia por eso en Lucas 7.8 les dijo ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición Jesús siguió creciendo pero también en segundo lugar desarrolló sus dones porque de nada sirve que Dios nos dé dones si no los vamos a desarrollar algunos van a tener que rendir cuentas por los dones que enterraron pero Jesús no dice en Marcos 11.18 que la gente se asombraba de su enseñanza Jesús sabía enseñar hay profesores que hay Dios nos libre no saben enseñar Marcos 12.37 dice que la gran multitud se deleitaba al escucharlo era un gran comunicador y Mateo 22.33 dice que la gente quedó admirada de su enseñanza pero Jesús también creció en carácter dice Hebreos 5.8 por lo que padeció aprendió la obediencia Jesús era Dios pero al igual que nosotros Él tuvo que aprender a obedecer por medio del padecimiento padecimiento de pelar las papas de lavar los baños no solo el padecimiento de la cruz no el padecimiento de un hijo porque eso forma el carácter Jesús nunca pecó pero como ser humano tuvo que enfrentar las mismas luchas y las mismas tentaciones que enfrentamos nosotros la Biblia nos muestra que Él se enojó sintió el rechazo de la gente probablemente sintió envidia de los ricos porque ellos eran pobres se sintió atraído a personas del sexo opuesto y yo también creo que fue tentado a exigir sus derechos me lo imagino en el colegio o si yo fuera Jesús yo le diría a alguno de mis compañeros ¿sabías que yo soy Dios? usted no sabe quien soy yo imagínense Jesús se sintió solo sintió tristeza Él tuvo que trabajar en su carácter así como a todos nosotros nos toca hacer lo mismo yo sabía que no podía robar yo sabía que no podía decir groserías y no las dije que no podía mentir y no digo mentiras sabía que no podía fumar que no podía tomar que tenía que llegar virgen al matrimonio y todo eso lo cumplí pero a mí nunca me discipularon porque en ese entonces se creía que simplemente asistiendo uno a la iglesia se volvía un discípulo de Jesús pero no es así no fue sino cuando ya tenía 35 años que fui a un evento para pastores y allí por primera vez en mi vida oí un mensaje de confrontación y yo entré así con mis brazos cruzados como un buen fariseo pero poco a poco fui cediendo y le dejé al Señor que se metiera en mi rancho que me confrontara que me comenzara a revelar cositas de mi carácter con las cuales yo tenía que trabajar recuerdo que unos días después me sometí a una liberación que me echaran fuera todos los chukis porque nunca me los habían echado fuera y la Biblia dice que echarán fuera demonios y pregunto ¿ya te echaron fuera tus demonios? con razón hay que seguir creciendo Filipenses capítulo 1 versículo 6 Pablo dice y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes quiero que sepan que la salvación que la salvación es sólo el inicio pero algunos se quedaron ahí el que comenzó la buena obra en ustedes la continuará ¿hasta cuándo? hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva por eso nos va a tocar seguir creciendo en nuestro carácter toda la vida pues recuerden que cuando Jesús encontró cuando sus padres lo encontraron en el templo Él les dijo Lucas 2 49 ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? aquí vemos que Jesús ya sabía cuál era el plan de Dios pero no conocía los tiempos y Dios tuvo que usar a sus padres para encauzarlo por eso dice en el versículo 51 que Él regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos y tuvo que esperar 18 años ¿por qué? porque hay un tiempo para todo la Biblia lo dice Iglesias 3 capítulo 3 versículo 2 un tiempo para nacer y un tiempo para morir un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar el versículo 3 dice un tiempo para derribar y un tiempo para construir y el versículo 5 dice un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntarlas un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse pero hoy muchos por no entender esta verdad están haciendo cosas que no tienen nada que ver con su edad hay niños haciendo cosas que Dios determinó para adultos pero también hay adultos haciendo cosas que solo deberían hacer los niños ¿cómo es posible que un hombre con 30 años esté jugando Nintendo todavía madure estudie haga algo ¿por qué? porque usted es un vaciado y ahí jugando con 30 años o aún con 19 años 20 años no han ido a la universidad ¿por qué? porque no han entendido que hay un tiempo para todo yo a los 18 años jugaba basquetbol todas las noches me encantaba hasta que un día oí la voz de Dios porque Dios a muchos les está hablando pero no lo oyen y Él me dijo que ese no era un tiempo para estar jugando todo el tiempo y de manera inmediata me inscribí en Berea y comencé a trabajar en la iglesia ¿por qué? porque hay un tiempo para todo yo estudiaba en Berea todas las mañanas y desde las 2 hasta las 9 de la noche trabajaba en la iglesia Pablo dijo en 1 Corintios 13, 11 cuando yo era niño hablaba pensaba y razonaba como un niño pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño hoy Dios le habla a muchos hombres y les dice tienes que crecer porque Jesús siguió creciendo pero también hay un tiempo para enamorarnos y un tiempo para casarnos por eso pregunto ¿qué hace una niña con tan solo 15 años ennoviada? te vas a causar mucho dolor ¿por qué? porque no estás viviendo dentro del tiempo que Dios estableció para el noviazgo yo sé que sientes maripositas en tu corazón porque así te diseño Dios y eso es delicioso y disfrútalo pero entiende los tiempos estás en el momento para conocer a muchos hombres no te cuadres con el primer atolondrado que encuentres porque vas a tener que aguantártelo toda la vida conoce por lo menos 30 atolondrados y busca al mejor de todos porque es toda la vida toda la vida hay un tiempo para conocer a las personas luego está el tiempo del enamoramiento wow que etapa tan linda pero luego viene el tiempo en el que hay que planear boda la boda porque hay tipos con 30 años y cuando te casan no estoy orando no, esto no es tiempo de orar hay un tiempo para todo y hay un tiempo para casarnos niñas no abran el regalo antes de tiempo como decíamos sin anillo en el dedillo no hay besillo dile ah ¿quieres esto? ah te tienes que casar dice Cantares capítulo 2 versículo 7 prométanme oh mujeres de Jerusalén mujeres de Chiquinquirá mujeres de Medellín mujeres de Bogotá prométanme que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado porque hay un tiempo para todo pero por otro lado como es posible que haya hombres casados con hijos que quieren volver a la adolescencia y hoy no solo son hombres hay unas bandidas impresionantes que dicen discotecas porque quieren volver a sentir las mariposas de los 16 años no señora estás en el tiempo ¿de qué? de levantar a tus hijos de construir ese hogar ¿por qué? porque Dios determinó un tiempo para todo tienes que sacar adelante tu matrimonio yo admiro a los que ya siendo mayores terminaron su carrera porque quizás no tenían dinero en su adolescencia y los aplaudo pero hay un extremo hay hombres que se la pasan toda la vida estudiando un nuevo doctorado y otro es como un vicio o un escapismo de ¿a qué le estás huyendo? ya madura es tiempo de comprar una casa es tiempo de tener una familia pero también hay un tiempo para ahorrar y un tiempo y un tiempo para disfrutar de lo que has ahorrado pero hay gente que en el tiempo de la siembra se están comiendo la semilla no Jesús entendió los tiempos de Dios porque oyó a su mamá y durante 18 años fue obediente a sus padres quiero terminar con una palabra de esperanza para los que tienen lo que yo llamo los años perdidos no aprovecharon bien los tiempos a ellos o a nosotros Dios nos dice en Joel 2.25 les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón el saltamontes la langosta y la oruja porque si de algo yo me arrepiento es de no haber aprovechado los años del colegio simplemente para aprender ay para eso era 12 años perdidos porque no me dijeron que uno iba allá a aprender hubiera aprendido la historia que tanto necesito hoy filosofía yo recuerdo que me sentaba en esa clase y miraba o por lo menos hablar bien el español ahora no soy totalmente culpable porque por alguna razón mi profesora se llamaba la clase lenguaje y literatura en vez de enseñarnos a hablar bien nos enseñó literatura a mi que me importa que escribió Liceo Cervantes ni Rafael Pombo ni mucho menos Lope de Vega a mi eso no me sirve de nada que en mil seis a mi que me importa ¿por qué? porque yo lo que necesitaba o lo que necesito es conjugar bien los verbos especialmente el más difícil de todos haber porque uy como cometemos errores con eso no se dice han habido no se aburro se dice en singular ha habido no se dice habemos muchos acá se dice somos muchos o hay muchos acá no se dice habían burros no se dicen había burros no sea burro hubiéramos o hubieran o hubieran carros no se dice en plural pero no solo eso no nos enseñaron a usar o no aprendí los signos de puntuación que son tan importantes y me arrepiento pero Dios me ha devuelto los años perdidos leyendo la Biblia porque si hay un libro con buena ortografía y buena dicción o buena gramática es la Biblia todas las traducciones he encontrado algunos errores pero en la nueva edición las las corrigen la historia del mundo me tocó aprenderla con los libros del homeschool de mis hijos y muestro este libro porque algunos creen que los libros seculares son mejores pero no es así el mundo no tiene nada que darnos los mejores libros de inglés de matemáticas de historia de ciencias de todo son los libros son los cristianos no los menosprecias aunque en mi casa siempre hablamos inglés nos tocó porque vivíamos en un pueblo y no teníamos mucho dinero estudiar en un colegio en español y por eso los otros hijos de misioneros se burlaban de nuestro acento y mis hermanas enterraron el inglés pero yo me propuse aprenderlo bien por eso recuerdo que leía dos libros por semana al comienzo no entendía nada pero poco a poco lo fui entendiendo y me aseguro de leer una Biblia en español y luego leo una Biblia en inglés y vuelvo a leer en español simplemente para refrescar mi memoria pero aprendí enseñándole a mis hijos con este libro enséñale a tus hijos a leer con 100 lecciones sencillas ellos creían que les estaba enseñando a ellos no, yo era el que estaba aprendiendo como leer ¿por qué? porque tenemos que recuperar lo que el diablo nos ha quitado me arrepiento también de no haber aprendido a usar a escribir bonito mi papá tenía una letra impresionante daba un gusto leer sus cartas pero mis cuadernos ni yo las entiendo me creía médico por eso un día me propuse para que al menos yo pudiera entender lo que escribo me propuse escribir bien me propuse poner los cuatro los ocho dedos en el teclado de una máquina de escribir y aunque toma tiempo hoy nadie me gana en velocidad porque aprendí me obligué a aprender eso de escribir con un dedo eso que oso y en mi casa teníamos un piano pero no no se dejaba afinar y para un músico eso es malo para el oído y no fue sino hasta cuando tenía 22 años que por primera vez en mi vida tuve un piano afinado delante de mí y durante dos años ensayé de una hora a dos horas todos los días para recuperar los años que la oruga se había comido quiero que nos pongamos en pie y le vas a decir al Señor salgo de este lugar retado a recuperar lo que el diablo me robó salgo de este lugar desafiado a seguir aprendiendo porque mi modelo a seguir eres tú Jesús yo quiero ser como tú y así como tú crecías en conocimiento yo tomo esa decisión de seguir creciendo en conocimiento así como tú seguías creciendo en tus dones te doy gracias por los dones que tú me has dado perdóname por enterrarlos así como tú seguías creciendo en carácter hoy tomo la misma decisión quiero ser cada día más y más más y más como tú Jesús 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 no hay otro nombre igual Jesús Jesús ante tu nombre todo se postre ante tu nombre todo se postre ante tu nombre ante tu nombre todo se postre Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar, de su presencia en YouTube. De esa manera, gozará de todos nuestros beneficios.